Se trata de un proyecto que presentamos el año pasado, teniendo en cuenta la solicitud de varias mujeres jóvenes que se acercaron a traernos la propuesta para prohibir la venta de indumentaria en los locales de resistencia, que tengan inscripciones, bordados, pintadas, que inciten a la violencia hacia las mujeres. Entendemos que es un proceso de violencia simbólica, que se manifiesta en diferentes medios, y en este caso la ordenanza lo que plantea es la prohibición de la venta de indumentaria que inciten con las estampas a la violencia hacia niñas y mujeres. En el día de ayer se aprobó y tiene un proceso la ordenanza, fundamentalmente para la difusión, para la capacitación, y también prevé la aplicación de multas para aquellos negocios que una vez pasado este largo proceso, continúen con la venta de este tipo de indumentarias. También hablamos de la cultura de la violación, cuando hacemos referencia a todas aquellas inscripciones, dibujos sexistas, donde la mujer se considera un objeto sexual. Por eso creemos que es importante esta iniciativa, porque fundamentalmente no buscamos imponer, sino más bien sensibilizar, discutir, hablar, darle relevancia a todas aquellas acciones que limitan los derechos de las mujeres y aquellas que justamente violentan a las niñas y mujeres. Y fundamentalmente se ha llegado a la agenda pública y política, estamos hablando de un nuevo paradigma en la gestión municipal, donde antes hay temas que no se abordaban, hoy el municipio cuenta con esta ordenanza, cuenta con la ordenanza de capacitación sobre grooming y otras ordenanzas muy importantes que han tenido el acompañamiento unánime, porque justamente la sociedad demanda otro tipo de acciones que hagan a la prevención y a la seguridad de las niñas y de las mujeres.